Y obviamente ha generado esa magia para cantar y para hacer temblar los corazones de mucha gente enamorada que anda por aquí. Que vos sabés, si lo buscamos en... ¡A Yasmín, vamos arriba! Fuertes aplausos para Yasmín, bienvenida. ¡Buenas tardes de Colonia! Seguimos con algo más movido para la tarde. A ver. ¡Buenas tardes de Colonia!